¡Hola mis Lunaritas! ¿Qué tal? Pues aquí estamos con un vídeo nuevo, ¿vale? Ya sabéis todo lo que pasó, que ya os lo comenté, ¿no? De por qué no había subido vídeo. Bueno, no os comenté por qué no había subido vídeo, sino que había unos motivos por los que no los había subido. Bueno, a mí me encantaría de verdad ser de estas chicas que cuando tú le das al vídeo de ellas, tienen esa alegría de ¡Hola! ¡Bienvenida a mi canal! ¡No sé qué! Pero es que yo no puedo, es que yo no soy así. Si yo lo hiciera así, estaría engañando a vosotras. No sería yo misma, porque es que no lo soy, porque es que yo no soy así, ¿sabes? Entonces, siento mucho a la que no le gusten mis introducciones, como la que os comenté que tuve que borrar. Simplemente que no me vea y ya está. Y luego cuando hablo de que estoy mal, de que tampoco es por dar pena, ni mucho menos, pero bueno, que no voy a explicarlo más, ¿vale? Que hoy voy a hacer el vídeo de 50 cosas sobre mí. Que son menos de 50, porque son las que me habéis preguntado tanto en ese vídeo cuando os pregunté, como por Instagram, por privado, ¿vale? Vamos a hacer ese vídeo. Y nada, ya me decís si os gusta, si no os gusta. También, claro, al no estar subiendo, se me están acumulando los vídeos. Y se me acumulan las cosas. Y tengo ahí Sephora para enseñar o NIS, varias cosas. Pero tampoco quiero hacer todo seguido house. Entonces, bueno, me falta sobre todo, y principalmente, que estamos a mitad de junio, el haul del mes de junio de primar. Pero bueno, eso sí que voy a intentar esta semana, y sin falta primar, y a ver lo que veo, vídeo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar, ¿vale? Antes de haceros el cuestionario este de 50 cosas sobre mí, es que, no sé si os acordáis que os dije que me faltaban dos regalos por llegarme de MISANTO, y es porque lo pedí online, ¿vale? Y es de Estradivarium, os lo voy a enseñar, y así ya me lo quito de en medio, y no tengo que hacer un haul nada más que para esto. Ustedes ya sabéis que con el problema mío de la pierna, yo solamente puedo usar deportiva, tenis, lo que se dice tenis aquí en Cádiz, yo no sé cómo por ahí se dirá, ¿no? Entonces, es por la forma de la pisada. Entonces, mi sobrina Ana me dijo que en Estradivarium había uno, que eran eso, que eran unos tenis, pero que por arriba era como una sandalia. Yo todos los veranos me compro sandalias de varias formas, y al final las tengo que regalar a mi sobrina, lo que sea, porque no me van bien. Bien, entonces, estas parecen que sí, que me van a ir un poco mejor, porque claro, como veis, la suela es completamente un tenis, vamos, una zapatilla, un tenis, ¿vale? Después, los velcros estos que tiene, tanto aquí atrás, como este de adelante, como este, los tres se regulan, es decir, que puedo apretármelo al máximo, para que el piro tenga lo más sujeto posible. Yo de momento solamente me lo he probado por aquí, por casa, porque aquí en Cádiz tenemos un descontrol horroroso. Están haciendo unos días que de pronto hace frío, de pronto hace calor, de pronto hace un poniente que te entra un poquillo de fresquillo. Hoy, por ejemplo, yo estoy hasta sudando, porque tengo calor, y eso que es temprano. Y nada, pues eso, todavía no los he estrenado para calle, me los tengo que poner. Estoy clamando al cielo que me estén bien, Sobre todo, por lo menos, por tener lo que es el pie un poco más fresquito, porque llevar todo el verano, llevo tres años, bueno, voy hace cuatro ya, que voy siempre con tenis en verano y todo. Y claro, yo me los compro así mono, me los voy comprando de colores, me los voy comprando que me combine con los vestidos largos, las combes, pero que no es lo mismo que llevar el pie así fresquito. Así que nada, clamando estoy de que me lleguen. Sé que todavía los hay en Estradivarium, yo los pedí online, pero porque no había mi talla en tienda, ¿vale? Y sale 29,99. Que yo he estado mirando, por si digo, si lo encuentro en otro sitio, que sea de otro color, en vez de negro, que sea rojo, que sea beige, el color que sea, también me lo compro, la verdad, y tengo para combinarlo. Y los hay en brecha, pero también son negros, no son exactamente igual, muy parecidos. Si alguna de vosotras veis en cualquier zapatería este estilo de zapato, avisarme, porque aunque sea de afuera, yo intento a ver si por web me lo pueden mandar, o lo que sea que me ha pasado en otras ocasiones, ¿vale? Y lo segundo que me faltaba, que me llevó, es el libro de Mimi XXL, ¿vale? La Venus que rompió el espejo. Todavía no lo he empezado porque ya el de Dianina XL ya me lo he terminado, está muy bien, es divertido. Y nada, espero que este también me guste y me divierta. Lo que os digo, yo por ejemplo, a estas muchachas las sigo de vez en cuando, porque hay veces que no me gusta su risa, ¿no? Me pone un poco nerviosa. Pero como siempre os digo, me gusta apoyar a todo lo que sea, todas las youtubers españolas que hagan, tanto cosmética como libro, me gusta apoyarlo, porque qué mejor que apoyar a las españolas, apoyarnos nosotras, que hace falta que nos apoyemos las unas a las otras, ¿vale? Y nada, ahora ya sí que empezamos con las preguntas, ¿vale? Sí que empezamos con las preguntas. Lo que sí que os voy a decir es que en algunas, habrá veces que me tenga que poner las gafas y os refleje un poquito, pero es que yo ya de cerca no veo bien, tengo prejuicia. O sea, el médico todo se lo achaca lo mismo, a la morfina, a la morfina. La edad, que tengo 47 años y tengo prejuicia ya. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Yo, este vídeo me cuesta muchísimo, muchísimo hacerlo. Me pasa como el del accidente, que me costó muchísimo tiempo, llevaba más del año en el canal cuando os lo hice. Pues este me cuesta también, no sé por qué, porque es una tontería, pero a mí me cuesta un poquito. Bueno, yo no voy a decir el nombre de la persona que me hace la pregunta, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Ya sabéis ustedes que yo charlo un montón, entonces se va a hacer súper largo, es que ya llevo 8 minutos. Así que voy a decir la pregunta, la respuesta, lo que sí podéis tener claro, que voy a hacer todo lo sincera que yo siempre soy, ¿vale? Y nada, empezamos con el vídeo, con las preguntas. ¿Cómo conociste a Carlos? Bueno, esta pregunta me la han hecho un montón de veces. Bueno, pues yo conocí a Carlos, yo estaba separada, llevaba ya un año y pico separada, y conocí a Carlos por Facebook, pero a través de una prima de mi exmarido, ¿vale? Una prima de mi exmarido, hizo un comentario en una foto, total que así él me habló por Messenger y así nos fuimos conociendo, hablando solamente por Facebook. Y como al mes así quedamos, nos conocimos, y yo recuerdo que yo, tal y como salí de tomar un Coca-Cola con él, porque quedamos, me parece que ese día fue, si acaso, media hora, una hora, no estuvimos apenas tiempo juntos. Yo pensé, yo no voy a tener nada con este tío en mi vida. No me gustó nada, y fíjate, ya nos casamos y todo. Bueno, la tercera, la siguiente pregunta, digo tercera porque como se van repitiendo, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Pues Carlos y yo llevamos juntos siete, ocho años, vamos a hacer ya. Hemos hecho, ahora en abril, hemos hecho ocho años que nos conocimos. Tuve mucha suerte en conocerlo, yo siempre digo que cuando conocí a Carlos, Dios me tocó con el dedito, porque yo fue, vamos a ver, cualquier, cualquier otra persona hubiese salido corriendo en el momento de conocerme, porque yo tenía muchos problemas, estaba yendo al psicólogo, tenía problemas mentales, vamos, mentales, tenía problemas que tenía una depresión enorme. Entonces cualquier persona hubiese huido de eso y él no, él estuvo ahí, me ayudó, los dos juntos salimos de esto y yo siempre digo que el marido de tuyo, 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 puede ser igual que el mío, exactamente igual, pero mejor, imposible, mejor no lo hay. Es un hombre increíble. Bueno, la siguiente, ¿qué te hizo abrir el canal de YouTube? Bueno, yo creo que ya esto lo sabéis, el canal de YouTube me hizo abrirlo el accidente. Vamos a ver, yo cuando tuve el accidente, yo estuve nueve meses en el sofá que no me podía mover, ni para ir al baño ni nada, yo estaba acompañada. Entonces yo consumía mucho YouTube, veía muchos vídeos, mucho. De hecho hay youtubers de las grandes como yo les suelo llamar, ¿vale? que yo digo que a mí me ayudaron, que me ayudaron porque yo había momentos en los que estaba muy mal, pasaba muchas horas sola, ¿vale? Y me ayudaron muchísimo porque había momentos en los que hacía que yo me evadiera de mi enfermedad, bueno, de mi enfermedad, de lo que me estaba pasando, porque lo pasé bastante mal, eran muchos dolores, bueno, en fin, ya eso lo sabéis. Yo me he puesto en contacto por Instagram, por privado, con muchas de esas youtubers, ¿vale? Para darle las gracias, sí, antes de yo abrir el canal, ¿eh? Estoy comentando, a mí jamás me han contestado. Tengo que decir, vamos, y eso sí que lo tengo que decir, que la única persona que a mí, cuando yo hablé con ella y me puse en contacto por Instagram y me contestó fue Maricuqui, de Maricuqui Canal. Ella sí que me contestó y también me contestó, que no me sale ahora el nombre de la chica, es que es una chica que ahora mismo ya no está haciendo vídeo, también me contestó. Y yo ya os digo que no era ni para que me mencionaran, ni para coger suscriptor y nada, porque yo no tenía el canal. Entonces, eso, yo consumía mucho YouTube, yo trabajaba de peluquera y esteticien, pues imaginarse estar todo, todo, todo el día, a mí venían a bañarme y todo, en el sofá. Yo estaba en el sofá, yo no con pañales, no podía ir ni al baño ni nada. Entonces consumía mucho YouTube. Y cuando yo ya empecé a ir a rehabilitación y terminé la rehabilitación y todo eso, se me vino un poco el mundo abajo, porque de tener una rutina, de salir, que viniera la ambulancia todos los días recogerme, me llevase a la mutua, hacer los ejercicios y todo eso, eso se me cortó. Entonces mi sobrina, mi marido y mi sobrino Alfonso, fueron los que me convencieron de que abrieran el canal, trata que tú sirves, no sé qué. Yo tenía ya de por sí, he sido peluquera y esteticien y tenía mucho material de maquillaje, porque siempre he coleccionado, porque me ha gustado. Entonces ese fue el motivo. El motivo fue porque, por el accidente, por tener sobre todo, tener mi mente entretenida. Y la verdad que lo he conseguido. También tengo que decir que a través de YouTube, en YouTube tiene fama de que hay gente con mucha maldad, vale, sí, pero también hay gente muy buena. Yo he conocido a gente muy buena. He conocido a Tamara del Show de Tam, que es de aquí de Sanluca, que ella tiene un canal, que para mí es mi amiga, ya no es una compañera de YouTube. He conocido a La Sonrisa de Bea, a Estrella y su Mundo, Maricuki, que además, Maricuki fue un sorpresón este año, en verano, que vino a Cádiz, aquí a Lavarrose. Yo fui a conocerla personalmente y la conozco personalmente y estoy encantada. Es decir, que también se conoce a gente, muy buenas personas, y que te ayudan y que te hacen todo esto un poco más ameno, ¿vale? Bueno, ve, me enrollo un montón. Voy a intentar ir un poquito más ligerita. ¿Cuál es tu colonia favorita? Vamos a ver, mi colonia favorita, yo creo también que os lo he dicho, yo por las noches cuando me ducho, o por la mañana cuando me ducho, y lo primero que hago es, que parece que me vuelvo a bañar, en la colonia Dulce, que es de bebé, que solamente la venden en el corte inglés. Tiene un olor, vamos, exquisito, me encanta, y es la que utilizo, ¿vale? Y luego tengo, así para diario, pues Don Algodón, yo sé que soy una antigua, porque es más antiguo que todas las cosas, pero es que a mí me gusta Don Algodón. Tengo ahora mismo las dos de Vicky y Martín Berrocal, voy variando de diario, y luego lo que es perfume, perfume, el Jojo Berberlí y el Flor de Kenzo, son los dos que más uso. Aunque también tengo ahí del año pasado, que me regalaron por reyes los dos de Carbondí, el negro y el blanco, y también lo estoy usando. A ver, ¿qué más? Dice, ¿cuál es el sitio? ¿Cuál ha sido tu viaje favorito de los que has hecho? Vamos a ver, yo he hecho muy pocos viajes, ¿vale? Yo he ido al norte de España, a Toledo, y fuera de España he ido simplemente a Grecia, a Grecia, a las islas, a Micono, todas las islas griegas, y a Venecia, en Italia. Y me encantó, me encantó, fue un viaje tremendo. Y ahora, el viaje que me gustaría hacer, que queríamos hacerlo este año, pero este año no hemos planeado viaje por el problema de la pierna, de momento no podemos hacer ningún tipo de plan. Sobre la marcha se verán si podemos o no. Y me encantaría ir a París, a Disneyland París, ¿vale? Pero a Disneyland, no a París París. Luego, ¿qué lugar te gustaría viajar al que no hayas ido? Pues lo acabo de decir, a París, ¿vale? A Disneyland. Otra vez que te animo a abrir el canal, pues lo mismo, el tener la mente entretenida, y sobre todo porque me gusta esto. También es verdad que yo cuando un producto no lo conozco, me lo estudio, lo miro, que yo no, que aunque para mí el canal es un hobby, no me lo tomo a la tremenda, porque hay personas que están a lo mejor confiando en mí, y se compran una cosa por algo que yo diga, entonces intento siempre informarme muy bien de todo, ¿vale? ¿Qué estudiaste? Bueno, pues yo estudié peluquería y estetición, y es de lo que siempre, vamos, es de lo que estaba trabajando hasta que tuve el accidente. ¿Tu ropa y vestidor? Esta pregunta no la entiendo mucho, tu ropa y vestidor. Ropa tengo muchísima, yo no tengo vestidor, yo cuando tuve el accidente me tuve que cambiar de casa, ¿vale? Porque yo vivía en un segundo sin ascensor, y me he venido a un ático. Me he venido a un ático, que es un apartamento pequeñito, que solamente tengo un dormitorio, y tengo un cuarto muy pequeñito, que ya os lo he comentado otras veces, que es especie más o menos de una despensa, que mi marido me la ha convertido en el poticuarto, que ya creo que os lo he enseñado, y si no, os lo enseño en breve, vamos, como queráis. Entonces, las ropas, pues es verdad que yo muchísima, muchísima ropa las regalo, porque, os lo cuento, muchísima, hasta con la etiqueta, porque con el problema de las piernas, yo no salgo tanto para tanta ropa, entonces, yo tengo muchas sobrinas, muchas puñas, entonces, pues las regalo, la verdad. ¿Cuántos hermanos tiene? Pues yo tengo siete hermanos, nosotros somos ocho, ¿vale? Somos, bueno, somos siete hermanos, son, yo soy la única niña y la más pequeña, todos mayores, ¿vale? Yo ya un hermano se ha ido, pero yo sigo diciendo que tengo siete hermanos, ¿vale? Que tengo seis hermanos, lo cuento como mi hermano, es mi hermano, se ha ido, pero todavía está aquí conmigo, ¿vale? y nada, y eso, soy la única niña y nada, mi madre, mi padre estaba empeñado en tener una niña o una niña y se colocó con tantos garroncillos hasta que me tuvo a mí, y nada, y eso. ¿Cuántos sobrinos tiene? ¿Vale? Nueve sobrinos y luego tengo dos sobrinos nietos, tengo dos sobrinas que ya han tenido bebé, que son la alegría ahora mismo de la familia, y nada, es verdad que hay un refrán que dice que a quien Dios no le da hijo, le da sobrino, y es verdad, yo quiero mucho a mis sobrinos, y nada, y yo sé que ellos a mí también. Bueno, ¿Cuántos hijos tiene? No tengo hijos, no tengo hijos, y bueno, me hubiera gustado, pero no, no tengo hijos. ¿Antes de estar mala, a qué te dedicabas o en qué trabajabas? Pues como ya he dicho antes, antes de estar, yo no considero ahora mismo que yo esté mala, yo considero que tengo un problema de minusvalía, ¿vale? y que bueno, y eso me hace tomar muchos medicamentos, los medicamentos me hacen tener un malestar, pero que no tengo una enfermedad de decir, estás mala de esta enfermedad, ¿no? Sino lo que tengo es un problema ahí, bastante gordito, ahora al final ya si queréis os cuento qué es lo que ha pasado, por lo que no he subido vídeo, ¿vale? Pues, pues trabajaba el sopo de peluquera, de hecho tuve el accidente cuando iba para trabajar. ¿Qué signo del sodiaco eres? Pues soy Géminis, de todas formas, no me, yo no me identifico con esto de los horóscopos, ni nada de eso, nada, porque conozco otros Géminis que son totalmente diferentes a mí por completo, vamos, además los Géminis dicen que tienen dos caras, yo no soy así, bueno, no sé, no me identifico con los horóscopos. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita son los galbanzos con acelga, me encanta, me encanta, me encanta, y sobre todo me gusta mucho como los hace mi marido, a mí me sale muy rico a mi madre, pero como los hace Carlos, nadie, me encanta. ¿Alguna manía? Tengo un montón de manía. A ver, Carlos dice que es que soy muy cuadriculada, ¿vale? Yo por ejemplo, si estoy sentada aquí en el sofá, y yo miro para allá, si tengo la puerta del pasillo abierta, o la de mi dormitorio, se ve el espejo de mi cuarto, de un espejo que tengo en el cuarto, y me reflejo, y me da mucho coraje, me da mucha manía, entonces esa puerta siempre tiene que estar cerrada. Yo estoy sentada aquí en el sofá, y si veo que el teléfono, por ejemplo, está torcido, no está justo donde tiene que estar, me levanto y lo pongo bien. Tengo muchísimas, muchísimas manías, muchas. No sé qué más deciros, pero es que esos son muchas. ¿Alguna virtud? Bueno, yo creo que eso lo deberían de decir los demás de mí. Yo no sé, yo lo que sí os puedo decir es que me considero buena persona, y que intento, sobre todo, sobre todo, intento que los que estén a mi alrededor, y los que tenga yo más cerca, sean felices, y si yo puedo aportar algo a esa felicidad, lo hago. No sé qué ejemplo poneros, pero por ejemplo, yo qué sé, una amiga, aunque haga mil siglos que no la veo, si me necesita para algo, yo voy a estar ahí. Yo no voy a mirar que hace tiempo que no la veo, y sobre todo, no soy nada, nada rencorosa. Tú me puedes hacer daño, yo en el momento me voy a sentir mal, pero luego pienso, ¿me compensa tener rencor? ¿Me compensa estar interiormente mal? ¿Y tener rencor hacia esa persona? No me compensa. Fuera rencor. No soy nada rencorosa. A ver qué más. Si echas la memoria atrás unos 5 años, ¿te hubieras imaginado a estas alturas de tu vida haciendo un canal de maquillaje? Pues no, si echo la vista atrás, me veo siguiendo con mi trabajo, que me gustaba un montón, y teniendo una vida totalmente normal, que es lo que cada vez que voy al médico y tenemos ciertas charlas, o al psicólogo y tenemos ciertas charlas, es lo que siempre digo, que yo sé que no va a ser posible ya nunca, pero que yo lo que quiero es mi vida, mi vida normal. A mí mucha gente me dice, chiquilla, pero ya estás jubilada, tienes tu paguita. No. Yo quiero mi vida. Una vida que era totalmente normal. De trabajadora, totalmente normal. Y sobre todo lo que quiero es pasar aunque sea un solo día sin dolor. Yo sé que ya, ves, no quería comentar este... me costaba trabajar hacer este vídeo por esto, porque va a haber la típica que va a decir que lo estoy haciendo por pena, pero bueno, me da igual. No es por pena, es lo que siento y ya está. Es verdad también que a mí, yo antes de tener el accidente, he tenido depresiones y cosas, y la depresión es una cosa que no se cura, que cada vez baja más, o te quedas estancada, controlada, o va más. Entonces a mí se me agrava con que, pues el estado de ánimo, porque yo soy una persona, siempre he sido muy activa, y ahora me veo que tengo que estar sin serlo. Tengo que estar... Me limito mucho, tengo muchas limitaciones. Algo que odias. De personas no odio a nadie, es lo que os he dicho. Cuando algo no me interesa, lo que sea, lo dejo aparte y ya está. Pero también tengo que decir que tiene que haberme hecho ya muchas, muchas cosas para que yo a una persona o le deje de hablar, o le deje... Porque yo normalmente suelo decir, bueno, sus razones habrá tenido para hacerlo, vamos a darle otra oportunidad y punto. ¿Vale? Y en otro sentido, lo que odie, es que no lo sé, es que muchas veces incluso hablando con mi marido, ¿no? O con alguien más cercano a mí, de mi familia, me pregunta por qué la doctora esta, no sé qué, y yo lo digo, yo no le odio, no le tengo ni siquiera rencor. Tuvo un mal día, me tocó a mí y ya está. ¿Vale? ¿Tu color favorito? Bueno, mi color favorito es el rojo y el verde, aunque ya sabéis todas que los lunares es lo que me apasiona, pero como color favorito el rojo y el verde. El amarillo me gusta muchísimo también. ¿Cuál es la profesión que te hubiera encantado ejercer? Pues la que tenía, yo era feliz con mi peluquería y con la estética, me gusta mucho y no la hubiera cambiado, la verdad. ¿Cuánto de media crees que invierte ¿Cuánto de media crees que invierte en cosmética al año incluyendo maquillaje, cuidado de la piel y pelo? Pues la verdad que no, que no lo sé, nunca lo he calculado, la verdad. Aparte, a mí me regalan muchas cosas, ¿eh? Pero no, me regalan mi familia, mis amigas y eso me refiero, cuando es mi santo, cuando es mi cumpleaños, yo pido cosas de maquillaje y cosas así. Entonces, yo no lo he calculado, la verdad es que no lo sé, no sé cuánto y prefiero no saberlo porque a lo mejor me volvería loca. También tengo que decir que a ver, que controlo mucho y que a partir de ahora hace como un mes quiero hacer potidieta pero no lo consigo porque es que es que no hay ni una semana que no salga algo nuevo. Ayer me llegó la paleta nueva de W7, la imitación de la de Guda, de Nudes. Es que no puede ser. Pero bueno, no sé calcularlo, no sé deciros porque no me he puesto a calcularlo, la verdad. Lo mismo el año que viene cuando empiece el año empiezo a hacerlo, empiezo a calcular, a apuntar todos los gastos que tengo en maquillaje y demás. Siguiente pregunta, si tengo a mis padres vivos. Vale, pues mi padre no está vivo, mi padre murió cuando yo tenía seis meses en un accidente laboral, el pobre tenía muchas ganas de tener a niñas y disfrutó poco de mí. No está bien, no está bien que falleció. Y mi madre sí que la tengo, mi madre, vuelvo a decir como con el marido, para cada una, su madre será lo mejor del mundo, pero mi madre es verdad que es muy buena persona, mi madre se quedó viuda con 34 años y nosotros ocho, ocho niños, pequeños todos, con lo cual para ella hubiese sido mucho más fácil meternos internos que en aquella época se llevaban y vivir su vida. Y ella en cambio ha dado su vida por nosotros, por sus hijos. Ella siempre ha estado ahí, a cada uno nos ha pagado los estudios que ha podido y hemos trabajado mucho, pero también es verdad que nunca nos hemos ido a la cama sin comer, siempre hemos tenido nuestro plato de comida y siempre ella luchando muchísimo. Ahora está enferma, mi madre está muy delicada y tenemos que estar muy pendiente de ella, pero bueno, ahí está y disfrutando de ella lo máximo que podamos. Y ella ahora mismo, pues imagínate, tiene dos bisnietos que la tienen loca, Leo la tiene loquita y que igual. Y bueno, pues eso han sido todas las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Ya no tengo más preguntas. Bueno, ahora os quiero comentar, vamos a ver, porque había gente que quería, que le daba igual saber o no saber lo que me había estado pasando y gente que sé. Yo lo voy a explicar, quien no quiera verlo a partir de aquí porque piense que yo voy a dar pena para subir suscriptores, pues que corte el vídeo, se vaya y no siga viéndolo. De todas formas, voy a ser muy breve, esto es muy breve. Por cierto, quiero comentar, Maricuqui, se me perdió la pulsera, me llevé un disgusto enorme, pero mirad, la he vuelto a encontrar. Aquí la tengo, lo que sí que le voy a cambiar es lo que es la pulserita porque se me va y se me pierde. Es un inciso que quería hacerle a Maricuqui. Bueno, lo dicho, vamos a ver, ¿por qué no he subido vídeo? Ustedes ya sabéis el problema mío de la pierna. He estado viendo al médico y el médico seguía mandándome pastillas para dormir, te hace efecto los tres, primera semana la clase 4, ya nada. Hoy, por ejemplo, no he pegado ojo en toda la noche, es decir, que yo en cuanto termine de grabar voy a hacer la papita niña y me voy a echar un ratito hasta que llegue el caso de trabajar porque estoy reventada, es que no puedo. No tengo sueño pero sí estoy cansada, mi cuerpo está cansado. Entonces, mi cuñada, mis dos cuñadas, que son las que, claro, las que me ven más a diario porque viven aquí en el puerto y porque son las que más me tratan, me llevaron a un médico engañada. Yo no sabía que me iban a llevar a ese médico me llevaron a ese médico y ese médico cuando me ve, me ve la pierna y todo, me dice que yo aparte de la pierna lo que tengo es un problema y es que me han dañado o me dañé en el accidente y no se dieron cuenta la médula ósea pero no a nivel óseo, no a nivel de hueso, sino a nivel de nervios. Entonces, por eso a mí muchas veces me duele tanto desde la espalda que me coge la cadera, me coge toda la pierna y yo muchas veces incluso, parece un poco vulgar como hablo o lo que sea, pero bueno, yo muchas veces incluso digo joder, es que me duele hasta medio tete, es que toda la parte izquierda me duele. Entonces, este hombre me estuvo tocando y eso y me dijo que no era nada de siática ni siática creo que se dice, ni lumbalgia ni nada de eso porque esos dolores se reflejan por delante y a mí todos los dolores se me reflejan por detrás. ¿Qué pasa? Resulta que por lo visto en el accidente cuando yo me rompí la tibia fue cuando ellos fue en lo que se centraron y no me miraron nada más y claro, yo me he estado quejando pero claro, ellos que pensaban los médicos siempre que yo el dolor del lado del culete de la espalda era de la cojera que tengo porque lógicamente tengo una cojera del aparato y demás. Entonces nos han dado bueno, he ido ya al traumatólogo otro traumatólogo el traumatólogo me ha dicho para hacerme pruebas este miércoles tengo la unidad del dolor que la unidad del dolor se supone que me van a sacar hueso de la cadera me lo van a machacar y van a recubrir unos tornillos que tengo en las rodillas muy altas del nervio hace que choquen y son los dolores tan fuertes que tengo. Entonces de momento con el hueso de la cadera van a rellenar esos dos tornillos para no tener ese dolor a ver si es verdad que por lo menos la alivian ¿qué pasa? si realmente el problema que tengo es de de la médula a nivel nervioso es serio el médico me ha dicho que es algo serio porque claro eso es yo lo voy a explicar como él me lo ha explicado más o menos eso es un cable pues imaginarse que el cable se le ha quitado todo el plástico y se ha quedado lo que son las fibras lo que es el cobre digamos se ha quedado pelado entonces con cualquier movimiento que he hecho como me duele por eso nosotros llegamos a pensar que decíamos como que yo llevo la morfina tomo tramadol tomo adolonta y nosotros yo y mi marido decíamos como es posible que la morfina no me quite el dolor porque es que yo no hay ni un solo día que no me levante con dolor es que tengo dolores todos los días también es verdad que si yo os digo que tengo dolor todos los días igual de intenso os mentiría porque no es verdad todos los días no me duele igual de fuerte pero sí que tengo dolor todos los días entonces tenéis que entender que yo sé que muchas lo entender y que dos o tres no lo han entendido y ya está que es que no podía no podía grabar por mucho que quisiera a todo esto como os dije se me acumula el que yo me siento mal porque creo que os estoy fallando porque yo tengo un compromiso con vosotras y yo tengo que subir vídeos los miércoles y los domingos y si no lo hago me siento mal conmigo mismo y esto es la pescadilla que se muerde la cola pero es que realmente no podía no podía ni por dolor y porque ahora mismo tanto Carlos como yo estamos con miedo con miedo a que nos digan que es la médula los nervios de la médula lo que tengo mal estamos mal la verdad bueno pero yo siempre he dicho que a mí me dijeron que yo me quedaba en la silla de ruedas y yo fui constante luché y aquí estoy con lo cual voy a seguir luchando voy a seguir luchando y si es eso pues lucharé lo que tenga que luchar y si tengo que seguir pasando dolores pues lo seguiré pasando y ya está lo que pasa es eso que me ha cogido muy de sopetón yo no me esperaba en ningún momento que a mí el médico me fuera a decir eso yo llegué al médico engañada como os digo pero engañada que estoy encantada de que mi cuña lo hiciera vale perdonad estoy encantada de que lo hicieran porque me infiltraron en las rodillas y la verdad que he pasado unos días muy muy buenos sin tantos dolores en las rodillas pero es algo que no esperaba yo como me iba a imaginar después de cuatro años que voy a tener este problema este problema que acarrea que iba que iba a haber unos acontecimientos para que yo no tuviera más dolor que si este problema existe ese acontecimiento no se puede hacer esa intervención quirúrgica no se puede hacer con lo cual yo realmente no veo mi vida yo tengo 47 años yo no veo mi vida así que es que no tengo vida y ya no es eso yo no es yo es Carlos yo lo estoy pasando muy mal por Carlos porque Carlos está mal porque el pobre se adapta a mí por no dejarme sola incluso lo tengo que obligar digamos a que se vaya por las mañanas un rato a andar para que se despeje porque es que está todo el día pendiente a mí y no es vida ni para mí ni para él pues nada eso es lo que me ha pasado simplemente estoy a la espera de pruebas estoy pidiéndole a Dios que no sea eso que no tenga eso que sea cualquier otra cosa y ya está y sobre todo sobre todo subir tres cuatro cinco seis suscriptores por contar esto a mí no me merece la pena yo os lo cuento ya porque sois como mi familia y conté con eso me cuesta trabajo contar estas cosas y nada así que aquí termina el vídeo que se que va a ser muy largo pero bueno que os doy muchos besitos que pronto os tendré vídeo esta semana vais a tener un vídeo extra mañana por la mañana vais a tener el labial rojo y por la tarde vais a tener otro que ya tengo grabado porque quiero que lo tengáis prontito porque es algo nuevo que ha salido y está todo el mundo ahí y quiero que lo veáis pues nada que muchos besitos que me podéis seguir en instagram como lunarita guión bajo flamenca que ahí estoy subiendo ya más a diario pues las cositas que voy adquiriendo y quiero empezar a subir vídeo de bueno de cuando me desmaquillo quiero ir haciendo más cositas vale para ver si me voy poniendo un poquito más al día y voy aprendiendo porque ya sabéis que es que yo tengo que ir aprendiendo de todo porque soy un poquito torpe pues nada la que no sabe que ya hay suscritos suscribirse deditos arriba si os ha gustado y por favor compartidlo con compañeros amigos familiares porque parece que me he quedado ahí un poquito estancadita y que no termino de arrancar y nada lo dicho que nos vemos mañana en los lunes rojos vale hasta luego y muchísimos muchísimos besitos y sobre todo muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y que no he terminado de contestar a todos los comentarios pero que entre hoy y mañana estará todo contestado vale muchos besos hasta luego chau ¡Gracias!